Si, pero venga, prueba Dios, encima es super gran el trozo Nah, pero no se haga nada Yo que se Eh, y este es mi novio Hola a todo el mundo Y bienvenidos un día más al canal Ya sabéis que Nokia se puso en contacto conmigo Para realizar 3 vídeos con su nuevo móvil El Nokia 8 Que tiene un montón de cosas guays Y una de ellas es que tiene la dual cámara Que es la cámara que graba Tanto con la cámara trasera como con la delantera A la del, ya lo visteis en el anterior vídeo Que hice con Noelia probando productos raros En Portugal y hoy tenemos a Cristian Que es el que me está grabando ahí con el móvil Y el vídeo de hoy va a ser muy gracioso Porque lo que vamos a hacer es el reto Que hay en la caja Él ha elegido 4 cosas Las cuales yo no tengo ni idea Y ya se me tiene en una caja Y yo voy a tener que adivinar lo que es Y viceversa, yo también he cogido 4 cosas Yo creo que he sido más buena que él Y él va a tener que adivinarlo Vamos a grabar con la dual cámara Y vais a poder ver nuestras caras a la vez Y la reacción Así que espero que os guste mucho Y ahí tenemos a Cristian con la caja Aquí tengo las cosas que le voy a meter en la caja Para que adivine La venda que son medias La media Y lo voy a meter ahí Y vais a ver mi cara a la vez Que vamos a ver la cara de Cristian al tocar Y tienes que adivinarlo Y quien falle, ¿qué hemos dicho? Si lo aciertas, guay Y si lo fallas Se prueba Se prueba Venga, te toca No sé para quién es peor eso, eh Yo no lo soy tampoco Yo creo que para ti Lo primero que he elegido Ha sido esto Que es Se lo voy a poner ahí Y vamos a ver la cara, ¿vale? Ya tengo lo primero Y se lo voy a poner a Cristian A ver si lo adivina Por petición Con tricote Venga ¿Dónde está la caja? Una, sí Le he dicho que se tape la nariz, eh ¿Qué crees que es? ¿Qué es esto? Parece flan Tienes Tienes oportunidades No, dos oportunidades La primera ha sido flan ¿Y? La tiene en la otra Y si no tienes que comerlo Ah, pues que he fallado, ¿no? Sí ¿No hay pista? No Joder, pero como sea asqueroso Es un poco La textura es un poco de mierda Es de así gelatinoso ¿Gelatina? ¡Sí! Yeah He sido buena, eh Míralo Te la vas a comer No De fresa La primera ha sido buena Baby, pero la segunda Lo siguiente Vamos 1-0 Porque yo todavía no he tenido oportunidad de ganar Vale, lo siguiente es Esto Que lo que voy a hacer Para que vea que no es el envoltorio Lo voy a poner en otro Para que no piense que Lo que puede ser Lo voy a abrir Ha habido un pequeño lapsus Pero ya estamos aquí de vuelta Mi amor, sigue Yo creo que este Le ha dado tiempo a olerlo o algo Seguro No lo he abierto Te lo juro Venga Tienes que meter más para adentro Baby Madre Qué puto asco Es verdad Seguro que me encanta ¿Verdad? Todo el asco Es como Es igual de pastoso Que la mierda Venga, baby Tienes que decidir ya Venga Tres ¿Es pate? No Mierda Es Es que Qué asco La virgen Venga, baby Ya Tres ¿Tatillas? No 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 Tienes que probarlo Sin Sin taparte los ojos Es más cacahuete Sí Qué rica He sido buena Estoy siendo muy buena Y lo siguiente En probar Es esto A ver si lo podéis ver He sido muy buena Hasta ahora, baby Ahora te toca Sufrir un poco Así que voy a abrirlo Voy a abrirlo Y vemos su reacción He puesto eso ahí, ¿vale? Porque Aquí no me entraba Así que venga Voy a acercaroslo Para que veáis No, no tienes todo el tiempo Caracol Sí, hijo Baby ¿Por qué lo adivinas todo? Porque tiene parte duro y parte blanda Sí Lo tengo que probarlo Menos mal Porque me dan un asco Que no puedo con ellos, chaval Menos mal Cago en la puta Qué asco Y lo último Y lo último Que Cristian lo ha adivinado todo Vale No me hace gracia Es esto No, la crema que ha acabado Que coño Lo habéis visto, ¿no? Lo voy a meter en la caja Y vamos a ver su reacción Y vamos con la primera prueba de Rebeca Qué asco, mi amor Que va, sí, he sido buenísimo Ya Yo sí he sido buena ¿Qué te he puesto? Crema de cacahuete Gelatina Comida de gato Que sí, que sí Y caracoles Que sí Que sí, chicos Me toca, ¿no? Rebeca ya lo tiene ahí Ya puedes empezar a palpar A ver qué te parece el asunto Hay cosas gelatinosas que están ricas Encima está frío Está como cosas duras ¿Qué es eso? Venga ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Comida de gato No, mi amor Te toca probar Mentejas, garbantos Pruébalo, pruébalo Venga, un poquito Un trocito A ver si hay el trocito, por favor Antes de probarlo No, ya Garbantos No, mi amor ¿Qué es eso? Callitos a la madrileña Que me he guardado Que me he guardado el paquetito para mí Que me encantan A ver, hay que calentarlos Pero Pero vamos Lo siguiente Rocky quiere probarlo Está aquí Es esto ¿Quieres probarlo, Rocky? No sé, Rocky Pero tú vas a morir del asco Mira, lo mía Mira cómo me muerde Vas a morir del asco Rocky, no Todavía estoy salivando Todavía estás salivando Qué rico los gallitos Pues esto Te va a dejar nueva ahora Esto es plan No ¡Algelatina! Bueno, es así Ahora ya se ha acertado Igual que yo, baby Venga, pero pruébala Pensamos igual Hombre Y no sé Porque no lo hemos hablado, eh La verdad es que no Pero es así un poquito Al tanto asqueroso y tal Y tampoco es el tamaño Vamos con el número 3 De momento 1 4 Ya has ganado tú Yo 3 He fallado Ah, o sea que todavía estoy Pues si adivino esta Y la otra puedo ganar Efectivamente Y no empate Sí, pero hay que hacerlo hasta el final, eh O sea, no te confundas Por si acaso Vamos para allá Ya está Me toca, ¿no? Sí Yo no sé ni lo que coño es En verdad, pero bueno Guisante No, fail Encima tienen como agua, ¿no? Son como granditos Venga, mi amor Venga, mi amor Me huele a vinagre Me huele a vinagre Me huele a vinagre Que no me tapa la nariz Baby Bueno, no pasa nada Si yo creo que no la vas a adivinar Ha sido malo Como aceitunas de huesa Pasas o algo así No Tienes que probar No, no te destapes Bonita Tienes que probar Coge una aceituna de huesa Tienes que probar Oh, huele fatal, eh Esto no se puede comer Que si, que si se fue a probar Hay que comer Venga, un mordiquito Un mordiquito Un mordiquito Un morde media Sabe pepinillo ¿Ah, si? Sí Pues acaparras Yo no he visto eso en mi vida Yo Y vamos con el siguiente Con el último Ya me he perdido Has ganado tú, Rocky ¿A que sí? Indigna Pobrecito No para ahora Bueno Aquí estamos, chicos Vamos para allá Dale cañita ¿Por qué todo tiene que ser Como gelatina, mi amor? Porque es lo que me mola Hostia, es que suena carnaza, eh Venga, dale cañita Dale cañita Es comida de animales ¿Eh? Es comida de perros Sii Has acertado Que huele de puta madre ¿Es cosa mía? ¿Le podemos dar un poco a Rocky? Caro, es Junior Mira, si le echas vuesta Rocky, mira Junior Para el perrete Se lo devora, ¿no? Me encanta Está claro Quien ha ganado Ha sido Cristian el ganador Y yo la perdedora Se me da muy mal Pal, pal, cosas Pensar un castigo Para la rev Y en otro vídeo Pues se lo Se lo infligiré Dejarme en comentarios Algún castigo Se lo infligiré Y lo haré Como el goti cachal Que no sea físico y tal El goti cachal Está pendiente, eh Bueno, chicos Y ahora os dejo con ella, ¿vale? Hasta luego Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que cualquier tipo de duda Critería constructiva Me la podéis poner abajo En comentarios En la cajita de información Tenéis mis redes sociales Donde subo todos los días Fotos a Instagram Y en Twitter y todo Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que seguramente será otro reto Con Nokia Y muchísimos besos Y no os olvidéis de Poner la actitud a la vida Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!